Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Mi nombre es Francisca Beiza, soy implementadora de estrategias digitales de Hospital Digital. Bueno, ¿cómo ingresamos a Telesalud? Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a www.telesalud.cl Luego de eso, vamos a ingresar al formulario. Dentro del formulario, vamos a tener que ingresar tres ítems distintos. La primera parte es la información personal de nosotros. Luego, tenemos que ingresar nuestros datos de contactabilidad. Y posteriormente, ¿cuál es el motivo de nuestra consulta? En donde tenemos que especificar si es que es hacia un médico, hacia un matrón o otro profesional de la salud. Y luego, especificando cuál es el motivo. Luego de eso, vamos a poder enviar entonces nuestra solicitud y va a llegar a nuestros profesionales triachistas. De esta manera, vamos a tener que esperar entonces la respuesta de ellos y vamos a ver cuál es la resolución de nuestra solicitud. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro.